Música Que la que deu, que la que deu Maneco está en la top, que la que deu Que la que deu, que la que deu Liga ma niga a todo Be crazy por el rap, bitch nigga que te incomodan Be crazy ma bo finish, bitch nigga que te estressan Baixa a bola donde beat you, nunca o cano puede tener flow Suma me Hola zomé, hola zomé Sumiste por el rap, tiene buen flow Nigo tengo y yo para suma nos Barcho corzón, espira bonzón PCMTV, cuta kissy nova son Un pujo rap, to' gunde, nigga nunca o cano stand en el frente Fumé guis, defasori, mon maneco fiti Fingé guis, defasori, motanganeco de tol Fumé guis, defasori, defasori Fingé guis, defasori, defasori Un palo van hasta en la topo, nigga pute en el bagoso Traballo con trabajo duro, ma niga, ma niga dojo Un palo van hasta en la topo, nigga pute en el bagoso Tengo que comer en el bagoso, tal q se Legendary, tengo que volver a la City No puedo combinar con clases, sé de uito, y batir en el deck Nigga, me digo que son de clases, barradica te la mansibir Si me haido para mejores, me piensas de que se quise Nigga, me piensas de que se quise, fruto de fama y tarbajo, me viven ¿Para qué es que no piensas de que se quise? D episode 3 Tiene hard dedication, tiene God tiene patience Everybody got a question Tiene plan no tiene vision Tiene hard dedication Tiene God tiene patience Everybody got a question sentiments Maniga maniga todo Un paloba no está en el top Niga pute en el bagoso Trabajo con trabajo duro Niga maniga todo Mané con su alma top Que la que teo Que la que teo Que la que teo Mané con su alma top Que la que teo Que la que teo Que la que teo Niga maniga todo Fumé guis de façori Muno mané confide Fingé guis de fa'jega Moutangane go de ton Fumé guis de façori De façori Fingé guis de fa'jega De fa'jega Everybody got a question Maniga maniga told you Trapa de pelu Maniga maniga told you Maniga maniga told you Maniga maniga told you Maniga maniga told you Maniga friend Abrog through here Maniga Pues Maniga maniga told you Maniga fleet Gracias por ver el video.